Vale, otro capítulo más de Prison Break. Esta tiene que ser la puerta de entrada, pero no sé... ¿Cómo cojones lo hago yo aquí? No, entra. Entra, pillín. ¿Cómo hago yo para quitarlo, tío? Para abrir la puerta. Está todo cerrado. No me jodas, tío. Está todo cerrado. Todo está cerrado, tío. Va a tener que quitarle las llaves o algo. No sé qué hacer. No tengo ni puta idea, tío. Por arriba no es porque... Porque por arriba yo... Ya he ido y no... Está todo cerrado. Ya fui, estaba todo cerrado. Y por aquí... Esto no era. Esto tampoco. Ahí no hay puertas. Esa es por donde vine. Voy a probar otra vez para arriba, a ver. Voy a irme para arriba otra vez a probar. ¡Uy, va! Casi me pilla de pleno. Vale, corre. Corre, 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 corre. Acóndete aquí. Ya viene el pesado. El pesado de tu novia viene. Esta está cerrada. Es que no, tío. Vale, se pira. Sepira, se pira, Manic, se pira. Vale, por ahí, ¿no? ¿Es por aquí? Ah, está cerrado, mierda. ¡Lol! Me van a pillar las cámaras, tío. Las fucking cámaras me van a pillar, tío. ¿Por aquí? ¡Lol! La puta que lo parió. Gracias. Sí, de pereza. Corre, corre. Corre, tío. Vale, por fin lo he contratado, eh. Corre. Corre, cabrón. Justo, tío. Sí, los tengo. Bien, bien. Eh, primo, que eres un primo. Venga. Consequito. Capítulo 7. No sé cuántos capítulos tiene esto. Este juego. Este juego, no sé cuántos capítulos tiene. Vamos a ir para allí, venga. Un guardia feo por ahí, muy bien. Oh, el tatuaje de Scofield. Es el mapa. Descubierto. Empezó en la caja de Scofield, y va a ir a la caja. Tengo que entrar a la caja de Scofield, y ver cómo se va a salir. Además, tengo que ir a un uniform de guardia y lo sacarlo en la caja. No sé qué están planeando, pero no puede ser que se va a la caja de Scofield. Uy, cuidado. Cuidado. Muy bien, venga, vamos a conseguir la celda del Scofiliño. Y aquí podemos correr, podemos correr. Fuera del medio, gentuza. Fuera del medio, gentuza. Vamos, vamos. Vamos. Eh, pero no tenemos dinero, tío, que no lo ha quitado el hijo puta ese. Tú, quiero la celda. Venga, vamos a patear culos. Consigue 500 pavos, venga. A patear culos, se ha dicho. Este, este me vende partidas, venga. Me voy a ir, king. I need a fight. Got an arsonist in B-Wing looking for some action. 100 bucks? No small time crap. I need to pull down half a grand and I need it fast. Huh. You want to earn that big, you need to fight with a lot of action on it. Only one way to get it. Take on Bellic. Fight one of the bulls. No a bull Vee bull No one's fought Bellic In over a year How come? Cause he fights hard He fights dirty And he don't never lose Just my kind of guy Sign me up Ok champ Venga a por Bellic A por Bellic A por Bellic la mariquita Tenemos que reventarlo coño Menos flipao Te va a reventar la puta boca Pumba Madre mia si ya lo tengo tio Pero vaya nenaza tio Me cubro Te toca Pumba Patea culos Pumba Toma 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 Ala ala que tramposo tio Que tramposo Pumba Venga Remate venga Pumba Se acabo Cuidado atentos Atentos que quedar seguro Matanza del cerdo Cuidado Cuidado Atento Atento Tio que tramposo Muy bien Es verdad Venga Cuidado En el patio De tepe sin servisto Venga Por la puerta Te jode Tu eres el rey king Osea le estas diciendo king Al rey king King de king Osea king king de king O pillate el king de king 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 Vale que quieres que haga yo Oh my god Hay aquí Un trocito amarillo Venga Petitpin Hola jefe Que pasa No me has visto No me has visto Eh Se me gusta Hola que hijo puta Hay que forzar Pero cuanta forza Cuanto hay aquí Para forzar Madre mía Ocho que Madre mía Que no sube No Para el otro Madre mía Me ha pillado Que hijo de puta Tio Eres un cabrón De mierda No vales Para Mierda de guardia Que pasa Que pasa Que pasa Que pasa Vale Forzar Eh Otra vez todas Tío No tío No No te quedes atascado Por fitas No tío No Uh chaval Uh chaval De lo que me ha ido ¿Dónde vas con eso? Ya te vas a poner traje de superman Si te pierdes usa el mapa Que mapa tío Que puto mapa Que puto mapa Le iremos a Schofield Que se desnude Para mirar el mapa Te jode Venga Soy del TP Sal del patio Sin ser visto A ver si hay otro lado Por salir No Pues nada Que pasa Que pasa Colegas Uy por aquí no es A ver Por aquí subimos Concentrarse Si ya se que es por ahí Ya lo se Ya lo he hecho otras veces Venga vamos Corre A que te pinque Pam Venga Entra en la sala de descanso De los guardias Venga Para abajo No 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 Para abajo tío Molto BN Molto BN Buah estoy yendo Muy a saco eh Lo tengo esto ya Fuah Tú Sopla pollas Me la sudas Sopla pollas Me la sudas Tío Tira Ahí estamos Venga corre Cuidado que por aquí Hay guardias Si Ahí va Ahí va Que hay guardia por aquí Ahí va Que está hablando Por donde voy yo entonces Es que me va a ver tío Venga aquí Aquí No tío Corre Puta que te parió Tendré que esperar a que paren de hablar O algo Vale Cuidado que viene Venga a ver Te he fallado como dos veces O sea que O sea que Espérate me voy a esconder aquí por si acaso Anda mira ya se van Muy bien Si me gusta Que me hagáis caso Ea Hostias Que hay que subir por aquí O que Uy cuidado Cuidado F F ¿Dónde F? No Que hijoputa Se mete para adentro ¿No? Pero que mamón que eres Que mamón que eres Tío Ah te quedas ahí Muy bien Vago de mierda Si eso no pesa nada Vago de los cojones Tengo que entrar aquí Muy bien Hay un guardia Hay un guardia aquí Forza la taquilla de Belic Y está aquí el Belic Hola Belic Es esa la taquilla de Belic Muy bien Primo Que eres un primo Venga Ahí despacito Sin que se entere Despacito Sin que se entere Despacito Sin que se entere Y despacito Sin que se entere Lelelelele La pasta pa' mi La pasta pa' mi Belic La pasta pa' mi Venga Vámonos Oh yeah Soy el Fukinamo Soy rico Na 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 Iba a decir Te la meto por el ano Pero Suena muy Mal Fuera Qué hijo puta Tú fuera Cámara de mierda Vámonos por aquí ¿No? Yo creo que es por aquí ¿Eh? Qué hijo puta Eh Está aquí el patio Vale Pero tengo que volver A mi sitio ¿No? Putada Vale Corre por tu padre Qué hijos de puta Por dónde voy yo Por dónde voy yo Tío Eh tú Sopla pollas Ayúdame Sopla pollas Sopla pollas Ostia Tengo que subir Muy bien Trepar Trepar Oh De Fukinamos hoy Toma chaval Vuelve al patio De ejercicio Sin ser visto Si éste me va a ver ¿Qué pasa primo? ¿Qué pasa? ¿Nada? O nada Pero si están aquí todos ¿Cómo no me van a ver? Yo paso normal No me veis No me veis Mato Rallman Te 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 mato Rallman Te 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 No tío No No Hay un guardia Hay un Fukin guardia Y aquí hay dos Pa' pelear ¿Tú qué vas a pelear? Si eres un viejo Mierda Mira ahí Están los chungos Vámonos Vámonos Cámbiate tío Cámbiate por favor Cámbiate ¿Por qué que estamos feo? Puedes mirar A hurtadillas Por algunas puertas Gracias por avisarme otra vez No lo se vi De verdad Te lo juro Que no lo se vi Ahí todo chulito Vuelve al patio De ejercicio Sin ser visto Tun 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 Ostias Por aquí Dale dinero a A A Yari 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 ¿Quién coño es Yari tío? Mira aquí están Estos dos cabrones Yari ¿Eres tú Yari? Sí El friki ese Oh Que nubes más grises Y más blancas Eh Un momento Un momento Ahí pone sex Dios mío Un mensaje subliminal No Nos violarán el culo En la cárcel Vengamos Pim Que tienes 500 pavos Ahora dame la maldita cena Pues sí Claro que sí Feo de mierda Claro que es mía Ajá Entra la lavandería Por aquí Pues por aquí mismo Me la suda Soy el rey Sí Tú Dame un uniforme de guardia Venga Rapidito Entra a la oficina Bandería Anda mírala Está ahí Pues nada Vamos a tener que entrar Por el otro lado Y a este le vamos a tener Que dar más dinero Ya verás tú ¿Qué pasa colega? Uepa Que no me dejas Vale Tengo que ir por el otro lado O sea Por aquí tengo que saltar Ah no Oh my god Hola No me has visto Más imaginación tuya Claro que sí Salsa Venga Siempre la misma canción Uy 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 Forzar tío Poquito a poquito Eh No me jodas tío En serio Ya estaba Poquito a poquito Sin hacer ruidito Sin hacer ruidito Moto BN Ahí estamos Para adentro Robar la identificación Uy pa Está aquí Robar identificación Vuelve al patio de ejercicios Espérate a ver si podemos coger Oh ¿Uno sale de interrogatorios? No Que hijo puta Era broma Me cago en su puta madre Vuelve al patio Venga Por hacer el toto No me había fijado Que estaba el guardia Ala chaval Voy a tener que dar Todo a la vuelta ahora Nene Venga salta Morto BN Paxton Morto BN Paxton No Que hijo puta Tío No me avisan En serio Venga Por ahí No Por esa puerta Bien Eh Que me estás contando Vale Que es por ahí Que hijo de puta Está ahí el tío Vale Está con los de esto Muy bien Corre Abre 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 Perfecto Venga Para su casa De los prismáticos Que se vaya a mirar Uy Que se vaya a mirar La ventana de la gente Chapardero Repa tío La madre que te pareo tío En serio Levantar Vale Bien Uf Casi 20 minutos Date prisa Date prisa Vale Se larga el flipado este Ah se va Y se mete en la puerta Está muy bien Descender Trepar Vale Tendremos que parar esto Pero ¿Dónde me escondo yo rápido? A ver Vale Venga Hijo puta Casi me pilla Muy bien Ole chaval Necesito una identificación Entra en el edificio de correos Madre mía No hay que hacer cosas aquí Ni nada Aquí yo Venga El edificio de correos Oh my god Pero llevo ya unos 20 minutos Así que lo siento mucho Lo voy a dejar para el próximo capítulo Hasta la próxima Bye 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 Gracias.